La Marina de Estados Unidos ha votado el USS Tripoli, su segundo buque de asalto anfibio, desde su astillero en Mississippi. El buque fue diseñado para transportar fuerza aérea de combate, como el avión polivalente de quinta generación F-35, del que el buque llevaría nueve unidades, que podrían despegar verticalmente desde la cubierta. Se trata de una especie de portaaviones en miniatura, y a la vez una nave de asalto anfibia, diseñada para desembarcar a las fuerzas terrestres estadounidenses en las playas. Así pues, el USS Tripoli está diseñado para portar una fuerza de 1.800 infantes de marina, junto con tanques anfibios, blindados y embarcaciones de desembarque. La Marina de los Estados Unidos, lo describe como un buque optimizado para las capacidades de la aviación. El USS Tripoli es el segundo de 11 buques de esta clase, que se entregarán a la Marina de los Estados Unidos. El Pentágono recibirá el siguiente aparato de este tipo, el USS America, durante este mismo año. ¡Gracias!